hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas hoy te contamos que inicia la telenovela amor amargo y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido amor amargo es una telenovela mexicana producida por pedro ortiz de pinera para televisa univision la telenovela está basada en una historia portugués del año 2007 isla de los amores se estrenó a través de las estrellas el 4 de noviembre del 2024 en sustitución de la telenovela mi amor sin tiempo pero de qué trata esta nueva telenovela tomás es el director general de una cadena de tiendas de artesanías mexicanas y viaja a querétaro con su equipo para participar en una de las ferias artesanales más importantes del país en este evento conoce a gabriela sanjosé una mujer independiente y autosuficiente quien acude a la feria como expositora de artesanías elaboradas en asociación con un grupo de mujeres emprendedoras cuando tomás conoce a gabriela vean la mujer con la que siempre ha soñado y decide conquistarla ella ve en él el hombre ideal y no duda en darle una oportunidad lo que no saben es que jaime el padre de tomás fue el gran amor de beatriz la madre de gabriela en el pasado jaime beatriz se amaban sin medir las consecuencias de las diferencias de clase social y por eso leonor sanjosé la madre de beatriz estuvo a punto de quitarle la vida a jaime hasta que éste tuvo que irse del pueblo jurando volver algún día para vengarse cuando tomás y gabriela deciden que son el uno para el otro reciben noticias por separado beatriz ha tenido un accidente y gabriela debe regresar al pueblo cuando ella se va tomás recibe una llamada en la que le dice que su padre sufrió un accidente y ha fallecido en el fundal tomás y gabriela se enteran de que jaime y beatriz iban en el mismo auto que se desplomó en un abismo tomás y gabriela se niegan a creer que son hijos de dos personas que se amaron tanto en el pasado un pasado que desconocían por completo tomás decide que se quedará en todos los santos para vengar el fallecimiento de su padre su dolor se torna insoportable y está dispuesto a todo por lograr su objetivo pero gabriela está en medio de todo esto ya que ella es la nieta de leonor sanjosé la mujer que más odiaba jaime y la principal sospechosa de lo que pasó ahora te presentamos aparte de su elenco daniela romo como leonor pinera arturo peniche como enrique olivares ana belena como gabriela miranda sanjosé andrés palacios como tomás jiménez camacho cintia clitvo como beatriz sanjosé pinera francisco gatorno como jaime jiménez peralta marta julia como magdalena murray alejandro ávila como guillermo sanjosé beatriz moreno como bienvenida ruiz adalberto parra como israel pérez lizzy martínez como vera olivares ricardo franco como joaquín ardila jessica decote como lucía falcón armando andrade como juan pedro guerra carla farfán como miriam miranda sanjosé sergio kleinner como el doctor claudio hernández carena flores como eva miranda sanjosé pedro baldo como andrés jiménez camacho alejandra procuna como dolores lópez marco uriel como máximo sanjosé magda carina como alicia sánchez federico espejo como marlon smith luz maría aguilar como luz maría aguilar julio manino como carlos torrijos lorena ameritano como ofelia casanova juan ángel esparza como julio martínez evangelina sosa como marta guerra óscar medellín como francisco carrera y talibi orozco como citlali valdez daniel gama como emilio duarte eva daniela como catalina olivares entre otros no te pierdas amor amargo de lunes a viernes a las seis y media de la tarde por las estrellas que ya tiene una semana desde su estreno y le ha ido muy bien contando con muy buena aceptación del público novelero qué opinas te va gustando la telenovela te gustó el final que le dieron a cintia clitbo y francisco catorno te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye